¿Pero nosotros qué pensamos acerca de los games? Pues en lo personal, yo comparto que sí es un pasatiempo que como cada persona tiene, hay gente que le gusta deporte, hay gente que le gusta bailar, hay gente que le gusta hacer otras actividades y hay gente que preferimos jugar videojuegos, que lo juego yo creo que de una manera muy exacta. Cuando tengo tiempo no es mi prioridad, pero sí disfruto mucho jugar videojuegos. En lo personal, yo no soy de jugar, antes cuando estaba más pequeña si era como ir a las maquinitas o jugar en el Playstation, pero ya después uno tiene otras prioridades, como por ejemplo uno como chica busca más salir con sus amigas que la casita y cosas así. Pero hoy en día no me encanta jugar, pero sí respeto la opinión de las personas que lo hacen. Y bueno, en una conclusión rápida, lo que pudimos observar en estas cortas entrevistas y pocas que hicimos, es que por lo general en el mundo de los games está más involucrado lo que es el sexo masculino que el femenino. Y que los videojuegos, por decir Mortal Kombat y todo lo que trae armamento, hace a los niños más rudos, como bien decía una persona que entrevistamos hace ratito. Porque se adentran tanto en eso que quieren ser como los personajes de la ciencia ficción. Y bueno, esto será el reportaje de grupos sociales dentro de lo que son los games.